Y terminamos con esta exposición única que se llevó a cabo recientemente en el Museo Piag de Coral Gables. Se trata de unos cubos que hacen parte de un proyecto nacional conocido como Tierra y Agua, Nuestro Planeta, Nuestra Vida. Cubos como estos están siendo fabricados en varias ciudades de Estados Unidos y serán expuestos en Washington el próximo año durante el Día del Planeta Tierra, sin lugar a dudas, pues una causa muy noble y con un talento muy único. Bueno y hasta aquí este breve informativo. Les habló Dayana Herrera. Continúe en sintonía de su canal de televisión de Coral Gables. Muchas gracias. 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 Gracias.